La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, Si uno le dice al padre o a la madre, Los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que les transmiten. Y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la transmisión de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio que quiere romper el paradigma del pecado impuesto por la sociedad. Cumplir tantas normas, pero de manera superficial y en lo interno seguir permaneciendo sucios ante Dios. ¿De qué sirve hablar entonces a nuestros padres, a nuestras familias, de todo aquello que ensucia externamente cuando no cuidamos el interior de las personas? Por eso, queridos hermanos, al escuchar este evangelio nos cuestiona. Hoy vivimos en una sociedad bastante aferrada a lavarse las manos, a cuidarse, a usar el tapabocas y todo eso es necesario. Pero, ¿por qué también no cuidarnos de la misma manera contra el pecado, contra la tentación? Poder confesarnos, comulgar, orar, tener misericordia con el hambriento, dejar de ser indiferente con aquellos que sufren. La palabra de Dios nos demanda que esa limpieza externa no puede ser como una tumba bonita, pero, por dentro, podrida. ¿Y tú, cómo te sientes en estos momentos delante de Dios? ¿Limpio, pulcro o sucio? Si estás sucio, te tengo un remedio. Del mismo Jesucristo, confiésate, busca su perdón y el resto vendrá por añadidura. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.